Paga menos impuestos en bienes raíces. ¿Sabes lo que es la segregación de costos? No te lo pierdas. Aquí te voy a contar para que puedas planificar y ahorrar dinero. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. La segregación de costos es un medio para maximizar las deducciones de depreciación cuando se adquiere, renueva o construye una propiedad inmobiliaria. El siguiente proceso de tres pasos para asignar costos ayuda a los contribuyentes a asignar la mayor cantidad de costos posibles a la propiedad depreciable o a una propiedad con periodos de recuperación mucho más cortos que los de 39 años y 27 años y medio, que normalmente se asignan a la mayoría de propiedades inmobiliarias. Pon atención a estos tres pasos. El paso 1. Hacer una asignación inicial de costos de terreno a edificio. Paso número 2. Identificar los costos de mejoras en el terreno. Y por supuesto, el paso número 3. Analizar los costos del edificio para identificar activos que no son parte del edificio o un componente estructural. Y aquí tenemos varios ejemplos. Si tú has comprado una propiedad en la cual tiene una piscina, ésta se debe depreciar por separado. Además, en todas las unidades de renta tenemos la refrigeradora, la cocina, la lavadora, la secadora. Todo este inmobiliario, todos estos equipos, se pueden hacer una depreciación por separado, haciendo la segregación de costos más efectiva. El momento del proceso de asignación de costos es importante. Es mejor realizar este trabajo en el año en el que se adquiere, renueva o construye la propiedad. Sin embargo, una asignación retroactiva puede ser apropiada si la nueva asignación de costos puede ser respaldada. Es posible recuperar la depreciación subestimada incluso después de que el activo se haya vendido. Esto vemos en la revocatoria del proceso 2024, sección 607, para obtener detalles de cómo recuperar la depreciación no contabilizada. Aquí tenemos en un futuro un video que te vamos a explicar cómo hacerlo. Podemos citar un caso judicial. Una corporación adquirió un grupo de activos comerciales. El contrato de venta asignó el precio de venta a varios activos. Un estudio posterior de segregación de costos dividió el activo, clasificado como un edificio en subconjuntos, algunos de los cuales se asignaron a un periodo de recuperación acelerada MACRS más corto que el periodo de 39 años, generalmente asignado a la propiedad inmobiliaria no residencial. Sin embargo, el contribuyente estaba obligado por la asignación en el contrato de venta, por lo que la cantidad mostrada como edificio en el contrato de venta tuvo que depreciarse durante 39 años. De este caso de corte. Ahora vamos a darle un consejo práctico. Los contribuyentes deben ser consistentes de que cualquier asignación de precio de venta acordada en un contrato entre el comprador y el vendedor puede evitar que cambien posteriormente su asignación en función de un estudio de segregación de costos. Dentro de la segregación de costos está el método de asignación. En ausencia de una tasación calificada, los contribuyentes pueden utilizar cualquier método razonable siempre que sea realista y respaldable. Los siguientes métodos han sido considerados válidos para soportar estas asignaciones. El costo de reemplazo estimado. La propia experiencia y conocimiento del contribuyente puede servir para este caso. Las tasaciones de los tasadores fiscales locales en ausencia de una mejor evidencia para determinar el valor real del mercado, el fair market value. En casos de corte se ha determinado que los contribuyentes poseían varias propiedades de alquiler en California para calcular su deducción de depreciación. Los contribuyentes incorrectamente incluyeron el costo tanto del terreno como de los edificios. Algo que no es posible. El IRS ha desautorizado la parte de la deducción atribuible al terreno basado en la información de la oficina del tasador del condado de Los Ángeles. Los contribuyentes impugnaron este enfoque alegando que las evaluaciones del condado eran inexactas e inconsistentes. El Tribunal Fiscal no estuvo de acuerdo encontrando que las asignaciones del condado eran confiables y persuasivas. Por lo tanto, la dependencia del IRS en esta información fue apropiada. Los costos de preparación del terreno, aunque los costos de preparación del terreno, por ejemplo, la limpieza, la nivelación, la adecuación del terreno, incurridos al construir el edificio generalmente se añaden al costo del terreno. Algunos pueden ser depreciados como parte del costo del edificio si los costos se volverán a incurrir si el edificio fuera reemplazado o reconstruido. Por eso, llevar una contabilidad exacta es importante. Las tarifas de impacto. Estos son cargos únicos pagados por los desarrolladores a gobiernos estatales o locales para financiar mejor el capital específico fuera del sitio para uso público. Generalmente son necesarias debido al desarrollo. Deben ser capitalizadas y añadidas al costo de los edificios recién construidos en lugar de considerarse un costo del terreno no depreciable. Recuerda seguirnos en el canal, ya que en este tiempo, durante este año, seguiremos impulsando el conocimiento para tu presentación de impuestos. Si tú eres un preparador de impuestos o eres un contribuyente que hace la declaración de impuestos por sí mismo, estos videos son para ti. No te los pierdas. Síguenos para mayor información tributaria. Nos vemos pronto. No te los pierdas. Nadie. Te lo pierdas. No te los pierdas. No te los pierdas. ¡Chau. No te los pierdas.